No cabe duda que uno de los estrenos más esperados es la segunda temporada de la serie de Umbrella Academy, la cual ya no falta nada para su estreno, es más estamos a la vuelta de la esquina para el 31 de julio, fecha en la cual ya se podrán ver todos los capítulos en Netflix, seguramente muchos harán su maratón apenas salga, pero por ahora recientemente la página de YouTube de Netflix reveló los primeros minutos de Umbrella Academy 2, la cual está sumamente genial, mostrando muchas cosas y dejándonos con una gran intriga, así que empecemos con esto de una vez, todo comienza con la aparición de número 5, el cual parece ser que llegó a este tiempo justo después de la escena final de la temporada 1, se nos revela que es 25 de noviembre pero del año 1963, en donde está ocurriendo un enfrentamiento o una guerra, donde en el periódico se mira que los soviéticos están atacando pero se desconoce la razón de esto, y de la nada vemos a número 7 la cual está súper genial con su aparición en este avance, la cual está desintegrando un misil lanzando de un tanque, realmente la escena está súper genial, pero eso no es todo ya que podemos ver a Klaus en el campo de batalla, él invoca a los fantasmas para que ayuden en la pelea y justo en ese momento cuando iba a recibir daño por parte de otros soldados, aparece Luther para defenderlo con su espalda ya que él puede resistir con su super fuerza, también vemos a Ben el cual está usando sus tentáculos para derribar a otros soldados, luego está Allison quien usa su poder para derrotar a 3 soldados los cuales quedan sin cabeza, y por último aparece Diego el cual con sus movimientos y su poder logra deshacerse de 4 soldados al mismo tiempo, y este mismo le dice a 5 que donde rayos está metido, y justo cuando 5 iba a unirse a la fiesta aparece un señor que lo detiene, diciendo que si va él también va a morir y que tiene que ir con él para cambiarlo todo, y se puede ver en el cielo como empiezan a caer misiles que harán explotar todo, así que en efecto 5 se va con este señor y vemos como los 6 hermanos mueren por la explosión la cual si arrasa con todo terminando el trailer de esta manera, ahora bien escuché un rumor que se dice que esto ocurre ya que todos los hermanos llegaron en diferentes tiempos al pasado, por como veo en el trailer al parecer todos los hermanos excepto 5 llegaron al pasado al mismo tiempo, es por eso que todos están juntos luchando, y Diego diciendo a 5 de donde rayos estaba, ya que podemos suponer que él no aparecía por un largo tiempo, pero 5 no sabe nada de esto ya que para él solo pasó un segundo de estar en esta época, así que en este futuro del pasado los 6 hermanos mueren a causa de las bombas, pero al parecer será 5 el encargado de cambiar este futuro trágico, claro si es que este señor que se lo llevó realmente lo ayuda a cambiar todo esto, porque no puede aceptar que todos hayan muerto de esta manera, así que supongo que la historia de esta segunda temporada buscará cambiar este futuro distópico para que también todos los hermanos puedan vivir, como dato extra al parecer Vanya ya logró controlar su poder ya que se le ve usando a voluntad propia, y aún no lo puedo creer, todos usando sus poderes al mismo tiempo es una de las secuencias más geniales que he visto, sin duda una de mis secuencias favoritas de esta temporada por lo que va de ahora, y después de esto la emoción ya está por los cielos, y lo bueno es que no tenemos que esperar mucho, realmente solo son dos días para poder disfrutar de esta nueva temporada y saber que está pasando realmente, así que apenas salgan los horarios de estreno los comunicaré para que todos empecemos con nuestra maratón como se debe. Gracias. 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 Gracias.